Según datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cantidad de ciclistas, usuarios de ciclovías, ha aumentado en Calama de acuerdo a los indicadores, siendo la calle Alonso de Ercilla la que presenta mayor flujo durante el día. Bueno, antes que todo felicitar a los usuarios de bicicleta en Calama, quienes han optado por el uso de la bicicleta como un medio de movilidad urbana, más allá del uso recreacional que puedan darle. De lugar a dudas, los números que arrojaron el contador de bicicleta en el periodo de evaluación son bastante positivos. Mucho más, por ejemplo, que Antofagasta, donde también estamos implementando un plan de ciclovías para la comuna. La autoridad también reconoció que no sería fácil para los conductores adaptarse a estas nuevas ciclovías. Bueno, la implementación de la ciclovía siempre supimos que iba a generar problemas en las ciudades, asociado a que era un cambio de paradigma. Era hacer compartir la calle con más usuarios, generando infraestructura nueva para que quien utilizara la bicicleta lo hiciera en forma segura. Entonces, estábamos conscientes de que se iban a generar dificultades, pero concebimos de que era necesario hacerlo porque hoy día los problemas de congestión en las ciudades no los generan la locomoción colectiva, los genera el vehículo particular. En promedio, un vehículo particular tiene 1,3 ocupantes. Para Calama se programó la implementación de 17 kilómetros de estas rutas, de las cuales solo 10 han sido ya ejecutados. Los 7 kilómetros restantes serán tarea del próximo gobierno, en caso de continuar con esta iniciativa.